Vamos ahora de inmediato a conectarnos con la actividad presidencial. Ahí está la llegada del presidente de la república, Nicolás. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo específicamente desde la comuna Altos de Liris, en la pastora, municipio bolivariano Libertador, en Caracas. ¡Ah! Miércoles, miércoles. Miércoles de comuna. Comuna o nada. Comuna o nada. Mira, puras mujeres, Ale. Niños, niñas, mujeres. Saludos a todas, a todos. Altos de Liris, pues. Jesús, Jesús, María y José. Aquí estoy, presidente. Bueno, Jesús, ¿dónde está tu equipo, Jesús? Está desplegado, está desplegado, presidente. Están en cada una. Bueno, aquí vamos a visitar primero a las mujeres de nuestra casa de alimentación. Bueno, primero vamos a saludar a la gente. Mi saludo a toda la comunidad de Altos de Liris. Bueno, Jesús, ¿cómo está el trabajo de la comuna? ¿Qué me cuenta? Siempre, constante, presidente. Bueno, es una comuna que consta de ocho consejos comunales, unas dos mil doscientas treinta familias. Entonces, estamos prontos a cumplir cuatro años de nuestra conformación. Aquí el viernes vamos a celebrar nuestros cuatro años. ¿Cómo hicieron para conformar la comuna, por ejemplo? Bueno, primero iniciamos evidentemente con la Asamblea de Ciudadanos para conformar cada uno de los consejos comunales. Cada uno de los consejos comunales. Así es. Y luego en democracia participativa y protagónica elegimos cada uno de los voceros. Esta es una comuna de más. Sí, mira. Ahí tenemos la comuna Socialista Altos de Liris. Exacto. ¿Cuántas familias tiene esta comuna? Dos mil doscientas treinta familias, presidente. ¿Cuántos habitantes? Un poco más de cinco mil, presidente. ¿Cuántos niños y niñas? Están aquí en la cartografía, se lo vamos a mostrar ahora mismo. Pero dime, dime el número. ¿Cuántos niños y niñas? ¿Qué porcentaje? ¿Cuarenta por ciento? Sí, buena parte de nuestra población. ¿Cuántos niños y niñas? ¿Cuántos niños y niñas? Mi saludo, pues. Bueno, ¿qué es esto que tienen aquí? Me llama la atención. Por eso me vine para acá como una socialista. Esta es una de nuestras potencialidades productivas. Es una empresa de propiedad social directa de reciclaje. Reciclaje. ¿Tú sabes qué es la economía circular? ¿Ustedes conocen la economía circular? ¿Ah? Es la economía que recicla. Correcto, que te recicla todo. ¿Cómo marcha esto del reciclaje? Cuéntame. Cuéntale, Miguel. Cuéntame, Miguel. El Willy y el Miguel. Buenas tardes, señor presidente. Esto... Habla, se te escucha, habla. Bueno, a través del sistema comunal de reciclaje, a través de la comunidad reciclamos todo lo que está aquí, pues. Pero, ¿cómo lograron esa disciplina para poder reciclar? Eso no es fácil. A través de un plan de reciclaje iniciamos la recolección. Y fueron hablando con los vecinos. Sí. ¿Y la gente cumple? Claro, vale, lo enseñamos a reciclar. No es fácil, pero no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. ¿Ah, Miguel? ¿Ah? Cómete el melón, Miguel. El Willy Galvi. ¿Qué me dice el Galvi? El Galvi, Galvi de Altos Elídices. Bienvenido, señor presidente, a nuestra Comuna Socialista Alto Elídice. Bueno, como podrá ver, aquí reciclamos plástico, papel y cartón. Son muchos consejos comunales. Plástico, papel y cartón. Sí, señor. Correcto. Mira, ahí está la máquina, ¿ves? Del plástico. Esa máquina, presidente, la compramos con un financiamiento que nos dio usted mismo, allá en La Guaira, en un acto de la Misión Venezuela Bella. De acuerdo, Jesús. Ajá. Que usted empezó a chalequearme y a decirme Chubito, ¿se acuerda? Claro, Chubito. Yo no chalequeo a nadie. Yo, chalequear, jamás. ¿Qué dice Galvis, entonces? El Galvis de Altos Elídices. Galvis. Bueno, presidente, como podrá ver, aquí reciclamos papel, cartón y plástico. Correcto. Eso viene de cada hogar. Sí, señor. Somos ocho consejos comunales que amarcan la comuna. Correcto. Pero además hay estrategias que hemos llevado adelante, como la fiesta del reciclaje, que son rifas que hacemos a partir de la recolección de cada uno de estos elementos, por ejemplo. ¿Cómo es eso en la rifa? Ajá, yo puedo, por ejemplo, decirle, mire, vamos a rifar unos cosméticos para el Día de la Madre. Correcto. Pero usted me va a comprar el numerito de la rifa con plástico, con cartón, con papel. Ah. Y de esa manera recogemos. Estimula, pues, la participación. Estimulamos. No es fácil estimular a los vecinos. Porque a veces hay gente que es escéptica, a veces hay gente que no cree en nada, a veces hay gente que no le gusta participar, a veces hay gente que está brava, a veces hay gente que no le gusta el vecino, ni la vecina. Y hay que pasar por encima de todos esos problemas y construir la motivación vecinal, la motivación comunitaria. ¿Qué hacen con todo esto reciclado después, Chuito? Ah, Miguel, San Miguel. Bueno, presidente. Mira, Miguel, por allá está tu familia, ¿quién te quiere tanto? Sí, dale. Oye, Miguel es popular, vale. Sí, parlamentario, socialista. San Miguel, cuéntamelo. ¿Qué hacen con esto? Bueno, aquí seleccionamos el material y luego empacamos. Correcto. ¿El plástico, papel o cartón? Luego lo comercializamos, presidente. Sí, comercializamos. Y con ese recurso hacemos muchas de las cosas que se hacen aquí. O sea, todo lo que significa el sistema comunal de economía, pero además de ello, buscamos que sirva para el mantenimiento de la propia comunidad. Hay una brigada de mantenimiento que es sostenida por la propia comuna. Correcto. Y esa brigada de mantenimiento, por cierto, están por allá los muchachos de la brigada de mantenimiento de nuestra comuna. Por allá están. Ajá, saludos, muchachos y muchachas. Es una brigada autosustentable, presidente. La sostenemos nosotros mismos a través del fondo de ahorro comunal, que es el aporte que da cada familia mensualmente al banco de la comuna. Y con ese recurso se paga la nómina de esos muchachos. Pero además, si ellos recogen eso, se les da un bono adicional a través de las ventas que hacen a la propia empresa de reciclaje. Mira, Chuito, hay lo siguiente. Naúm Fernández, aquí está. Salúdame, Naúm. Aquí está, ven acá. La almirante de jefa, alcaldesa de Caracas. Carmen Meléndez. Póngase aquí a mi lado. Naúm. Ese nombre es único. ¿Tú has visto otra persona en la vida que se llame Naúm? Uno solo. Él. Carmen Teresa, la alcaldesa. La alcaldesa. Ahora, fíjense ustedes. La única forma. El ser humano hace 100 años, un poco más atrás, nuestros abuelos y abuelas vivían en pequeñas poblaciones. Las cosas eran manejables. Ven acá, ministro. Jorge Arriaza. Ponte por acá, compañero Jorge Arriaza, ministro de Comuna. Fíjense ustedes. Me voy a quitar esto un momentico. Para saludarlos con la cara totalmente abierta, mira. Mi saludo, pues. Ahora, el ser humano vivía en poblaciones pequeñas. Caracas era grande, pero las parroquias eran más pequeñas. Ricardo Menéndez, Yeliza, Santaella. Y los problemas eran manejables por la escala. El ser humano vivió así durante 7.000 años, 8.000 años. Es de hace 100 años para acá, un poquito más, que comenzaron a surgir estas ciudades, megalópolis, super ciudades, gigantescas, donde viven un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones. Hay ciudades como Sao Paulo, donde viven 20 millones de personas. Ciudad de México, donde viven 24 millones de personas. En la Gran Caracas, de acá de Catia hasta Petare, vivimos 6 millones de personas. Nahuara. Eso trae problemas. Si no hay organización vecinal, organización social, poder popular, es imposible atender todos los problemas e irlos resolviendo. Tiene que haber autogobierno popular, gobierno del territorio. Por eso es tan importante y quise venir hoy hasta los Altos del Ídice para conocer personalmente la experiencia de la Comuna de Altos del Ídice. Para ver qué aprendemos de ustedes. Para ver qué le enseñamos al resto de las comunas del país. Chubito. Y tal cual como usted lo dice, presidente, en aras del autogobierno, esta es una comuna que cuenta con un parlamento que se reúne cada 15 días, todos los martes, religiosamente. Y ahí, buena parte de las cosas que se deciden en la comuna, que se plantean las políticas, los problemas, los tratamos en ese espacio. Bueno, vamos a ir caminando, San Miguel, te felicito. Ajá, Galvis, Galvis de Altos del Ídice, te felicito. Vamos caminando, mis saludos aquí a las vecinas, vecinos. Me tengo que cuidar por el coronavirus y no los abrazar a todos y a todas. Mis saludos por aquí, saludos por allá. Mis saludos al callejón, por allá arriba, mira. Son muchachos, ¿qué dicen? Mira por arriba, ¿qué dicen? Bueno, vamos a seguir. Los Y se están pidiendo. Llevo de A2. Lo primero que anoté en el cuaderno, los techos. Segundo, los Y se. Anota, tome nota. Problema, solución. Rápida, quiero los Y se aquí, rápido. Rápido, el servicio. Excelente, bueno. Vamos, pues, véngase para acá, alcaldesa. Nahum, ayúdenme con todo esto. Vamos a la casa de alimentación. Vamos entonces ahora bajando. Aquí tienes el centro... Educación Inicial Nacional Arturo Michelina. Aquí hay niños de qué edades. Son niños pequeños, hasta los seis años, más o menos. Hasta los seis. Sí, señor. ¿Cuántos niños habrá ahí, Chuito? Más o menos unos cien, es la matrícula. Unos cien, base de emisiones, golpe de timón. Esta es nuestra base de emisiones. Además funciona como base de emisiones. Así es. Vamos a verla. Tienen su base de emisiones. Tienen su reciclaje. Tienen su base de emisiones. Están las niñas y los niños. Mira, no los perturbemos. Están haciendo la tarea. Están haciendo la tarea. Qué bonito te queda ese color morado, ¿vale? Gracias. De verdad. Muchas gracias. Te pareces a Yulimar Rojas. Te felicito. Milagros y Alexandra. ¿Qué me cuentan Milagros y Alexandra? Bueno, bienvenido a nuestra Comunidad Socialista Alto de Lidice. Nuestra base de emisiones, golpe de timón. Este, esta es nuestra maqueta. Aquí está la maqueta, ¿ves? Sí, esta es nuestra maqueta. Aquí podemos verlo todo. Silvia, mira, mi esposa. Silvia Flores, super Silita. Bienvenida, gracias. Bienvenida. ¿Ah? Este, nosotros somos vocera de salud, brigadista de Somos Venezuela. Correcto. Yo soy parlamentaria por mi consejo comunal, El Bosque de Lidice. Tú eres parlamentaria de tu consejo comunal. Aquí tienes la calle Coromoto, ¿ves? Aquí está la Virgen de Coromoto. Santísima Virgen de Coromoto nos bendiga y nos protege a todos. Claro, está. ¿Qué me cuentas de la maqueta? Ajá, este, somos ocho consejos comunales, ocho clas. Este, este, aparte de aquí, este es lado. Vita hermosa, bosque, bosque. Este lado, ¿verdad? Que son las partes de arriba. Vita hermosa. La parte alta y bosque. El bosque, todo pegado a la montaña. Sí, porque no... Bien pegado, ¿verdad? Una montañita. No hay culera por ahí. Sí salen de vez en cuando, señor presidente. Sí salen. Y a la crane también. Mira, esos niños bonitos. Mi saludo. Ya vamos para allá a saludarlos. Hay una cosa importante, presidente, que queremos que sepa. Estas mujeres valerosas que están acá son parte de nuestro sistema comunitario. Es un sistema que hemos creado nosotros mismos, nosotras mismas, de la potencialidad misma del propio territorio. Aquí hay cinco consultorios médicos, cinco consultorios que son autogestionados por la comuna. Es decir, buena parte del salario de las profesionales que trabajan aquí, vienen de recursos que genera la comuna. Bueno, imagínate. Estas mujeres hacen un recorrido... La única forma, el autogobierno, la toparquía. Así es. Solo teníamos un solo consultorio. Una de nuestras misiones, alcaldesa, querida compañera Carmen Teresa, una de nuestras misiones, jefe de gobierno, una de nuestras misiones, ministra de educación, pónganse al frente. Vino muy elegante la ministra de educación hoy, ¿verdad? Siempre anda de punta en blanca. Una de nuestras misiones, Alfred Nazaret, tú estás encargado de la comunicación. Ricardo Menéndez, que está en el Poder Popular, Jorge Arriaza, una de nuestras misiones principales es construir poder popular, es construir autogobierno popular, es darle las herramientas organizativas, jurídicas, políticas, ideológicas, educativas, financieras, físicas, para que podamos ir sembrando el nuevo sistema de gobierno popular, de democracia directa, barrio por barrio, comunidad por comunidad. Así como quise venir a conocer esta experiencia, porque es una de las experiencias urbanas más avanzadas que hay en el país, la comuna de Altos del Ídice. Y además es una comuna, como Silvia lo sabe, es una comuna que queda en un barrio que tiene más de 100 años. Ustedes han visto su historia, ¿verdad? Tantos años. Desde 1943, cuando buena parte de estas viviendas se crearon. Las Inarreró y Sayas Medina Angarita en su momento. Es así. Y los bloques de Altos del Ídice. Todos esos bloques que están aquí. Exactamente. Yo me conozco mi cosa, yo conozco bien Caracas, soy caraqueño y conozco bien la ciudad. Y por eso estoy admirado y agradecido del esfuerzo que ustedes hacen para tener su autogobierno popular, poder popular. Cada vez construir mayor poder, mayor democracia directa. ¿Qué más dice Chuito? ¿Qué más datos podemos dar por aquí, Alessandra? Milagro. Ajá. Este, nosotros tenemos cinco consultorios. Tenemos cinco, cuatro médicos. Este, aquí en esta preescolar tenemos un espacio cedido para un consultorio que es una sola doctora, la doctora Susana de Acosta. Correcto. Este, ahí se ve cuatro consejos comunales que son Redoma, este, Tres Uniones, Poder Unión y Coromoto de Dios. Correcto. Como una socialista altos del ídice, número uno en la pastora, número uno en Caracas. Y es un sistema, presidente, y es un sistema porque más allá de los cinco consultorios logramos incorporar a una farmacia comunal. Esa farmacia es totalmente autogestionada por nosotros a través de... ¿De dónde sacan las medicinas? Ahí, si le digo nos caemos con los kilos. No vale, es mentira. Este... Dime, dime dónde sacan las medicinas. Han sido exportadas de países vecinos, países... ¿Los traen de Colombia? No, los traemos de movimientos sociales, de izquierda, que nos los envían de otros países. ¡Uy, qué bueno, chico, es lo mejor! Sí, señor. ¡Excelente! Los traemos en maletas, los traemos en bolsos, los traemos de cualquier manera. La guerra de todo el pueblo, compadre, para garantizar las medicinas al pueblo. Y hay un dato importante, que mucha gente a veces se ríe del bloqueo, pero en el momento cuando explotó la pandemia, que inició la pandemia, nosotros intentamos traer algunos equipos médicos con recursos propios de la comuna, de países como Chile, y cuando decían que era para Venezuela, no los negaban, oxímetros por lo menos, para que los... La xenofobia, la persecución, pero pudo haber xenofobia en Chile, de la oligarquía, de los medios de comunicación, pero no han podido, ni podrán con Venezuela, compadre, ni con los venezolanos, ni con las venezolanas. Bueno, Chubito, seguimos bajando. Mira, aquí están los datos que yo te preguntaba, y que te tienes que aprender de memoria, Chubo. Hay 2.230 familias. Naúl, no te chalequejas, Chubo. Estás chalequeándote, ¿viste cómo te dice? Y que claro, Chubo, claro, Chubo, poniéndote la piedra, pues. 2.230 familias. 5.445 habitantes. 51% de mujeres, son mayoría las mujeres. Sí, somos mayoría. 49% de hombres, 1.020 viviendas, 300 niños en el preescolar, 246 escolares, 363 adolescentes, 1.807 adultos, 1.310 adultos mayores, 2.578 con carnet de la patria, 993 con carnet del PSUV, hay 8 CLAP, ¿cómo funciona el CLAP? Excelente. ¿Quién dirige el CLAP? Lo dirige cada una de las territoriales. ¿Hay 8 CLAP? Claro, que responden al Estado Mayor de Alimentación de la parroquia. Correcto. Todos los meses llegan a la... Y que participan con ustedes en la comuna. Es muy importante, porque a veces se crean problemas entre los líderes de las comunas o de los consejos comunales y los líderes de los CLAP. Y en vez de problemas y peleas, lo que tiene que haber es unión. Hermana, aquí hay territoriales CLAP, que son parlamentarios y parlamentarias de la comuna. Y eso es una victoria tremenda, porque en muchos territorios sabemos que hay disputas. Aquí no, aquí todos estamos, hermana, en el proyecto del comandante Chávez. Excelente. Un aplauso para Chubito. Vamos a saludar a estos niños, ¿vale? Déjeme saludar a estos niños. Cuidado que te caes, camarógrafo. Cuidado que le caes encima a los niños, oíte. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Tú vas a volteándote así conmigo, mira, así. Vente, vente conmigo, así. Eso, así, 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 así. ¿Cómo están ustedes? ¡Chócala! ¡Chócala! Ah, eso, ¿están dibujando? ¿A quién están dibujando? ¿A quién? A Maduro. Oye, para ver ese dibujo, para verlo. Mira ese dibujo, chico. Ah, presidente Maduro de David. Tremendos bigotes. Y además me hace con una corbata. Ah, David, una buena corbata, chico, David. ¿Qué edad tienes tú, David? 11 años, bueno. Bueno, que Dios me la bendiga. La maestra, ¿cómo se llama la maestra? Maribel Villamizar. Villamizar. Yo tuve un gran amigo llamado Villamizar, en el metro de Caracas, que vivía en el 23 de enero, sí. Bueno, él era el vítre, William Villamizar. Mi pana. Bueno, que Dios me la bendiga. Pues, sigan dibujando. Chao, pues. Saludos. Bueno. Vamos entonces adelante. Alejandra y Milagro. Ajá. Chócalo ahí. ¿Qué me quieres decir, Milagro? Dime, dime. ¿Qué me quieres decir? De mi embarazada, porque yo soy vocera en la parte de salud. Llevo lo que es todo parto humanizado. Me gustaría... Nosotros a ella las estamos atendiendo. Correcto. Con los círculos, ¿verdad? Aunque necesito ahorita lo que son los equipos, el equipo para los círculos, ¿verdad? Y la atendemos con lo que es la parte de la farmacia. Correcto. Con los multivitamínicos, en la parte de los consultorios con los doctores. Correcto. Porque ellas se ponen en control en el CMP y a su vez en las maternidades correspondientes. Ajá. Pero como el sistema de salud aquí les invita a eso, ¿verdad? Ya primero pasan por el CMP acá. Correcto. Con la vocera de salud, ellas me pasan a mí los datos, yo las llamo para los círculos y tenemos interacción vía WhatsApp, que fue lo que utilizamos en pandemia. En la pandemia por lo menos tuvimos una chica con COVID, una embarazada con COVID. Ella se comunicó con nosotros a través del grupo de WhatsApp que se creó, porque como en ese momento no podíamos tener la interacción, sigue el casa a casa, ella se comunicó, ella por ahí nos dijo las patologías que tenía, ahí en ese grupo están los doctores también, para que lo que ella sienta nos diga. La de ella teniendo por WhatsApp. Sí. Hasta que vimos que ella necesitaba ya... Respiración. Sí. Y ahí se le consiguió, ¿verdad? Yo hablé con Jesús, a su vez con la que estaba en el momento por parto humanizado en el Ministerio de la Mujer y le conseguimos en el algodonar la hospitalización. Gracias a Dios, ella salió perfecto del COVID y su bebé nació perfecto. Qué belleza, chico. Ya estaba por cumplir un añito. Nah, Guadalajara, pues. Te felicito, milagro. Por cumplir un añito. Adelante, milagro. Claro, Alexandra, te un abrazo, pues. Alexandra, tres palacios. O sea, tú no eres palacio, tú eres tres palacios. Ese apellido, primera vez que yo lo escucho, ¿de dónde es ese apellido, Alexandra? De Colombia, mis padres. ¿De qué parte de Colombia? De María la Baja, que era mi padre. ¿Dónde es eso, María la Baja? En la... ¿Cómo se llama el departamento? Bolívar. Bolívar. Ah, bueno. Tres palacios, pues. Claro. El pueblo colombiano. Yo, mi hijo, mi hija. Seis millones de colombianos y colombianas viven en paz en Venezuela. Nadie nos molesta. No. La paz y la hermandad es lo que queremos con Colombia. Gane quien gane la presidencia en Colombia. Queremos paz y cooperación con Colombia. Así es. Y lo lograremos. Gracias, Tres Palacios. Gracias a usted, por favor. Gracias, Blanco. Milagro Blanco y Tres Palacios. ¿Ah? Bueno. Vamos a la Casa de Alimentación. Vamos a la Casa de Alimentación. Mi saludo otra vez. Tiene... Tiene cara de lluvia. Va a llover. Bueno. Crucen un cuchillo ahí. Para que no llueva por ahora. ¡Ajá! ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Bueno. Seguimos por acá. Mira, hay otros vecinos por allá abajo. Mi saludo. Casa de Alimentación. Aquí están. Bueno, mi saludo. Olga Virginia Valencillo. Chócala ahí, Olga Virginia. Vamos adelante, pues. Con su permiso. Aquí estamos en la Casa de Alimentación. Correcto. Aquí hacen todas las labores. Tienen los alimentos aquí organizados. Presidente, aquí tenemos el rolo de trofeo. La cocina, el certificado que dejó Aristóbulo Isturi a la base de misiones Golpe de Timón. Precisamente un 16 de marzo del año 22. Eso fue hace poco con un pase de parte de usted. Correcto. Arroz con pollo. Menú de hoy. Arroz con pollo, Silvia. El mismo que tú me preparaste antes de venir para acá. Arroz con pollo, tajadas y ensaladas. Para ver. ¿Cuánta gente come aquí en esta Casa de Alimentación Sábado? Comen 210 personas, 80 niños, 130 adultos, entre adultos mayores, personas discapacitadas. ¿Y cuántas comidas al día, una? El almuerzo solamente. El almuerzo. Bien resuelto, pues. Bien resuelto. Oye, esto es el ideal de Cristo. Yo soy cristiano, muy cristiano. Amo a Cristo, nuestro Señor. Y Cristo habló de multiplicar panes y peces. De multiplicar el alimento. Lo más sagrado era prepararle el alimento al vecino, a la vecina, al hermano, a la hermana. Y multiplicar los alimentos. Y eso es lo que hacen ustedes. Las Casas de Alimentación son precisamente la realización del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Multiplicar el arroz con pollo, las tajadas y la ensalada. Las felicito. Bárbara y Olga. Esto se logró, hay un dato interesante, que esto se logró gracias a que existe un sistema comunal de salud. Porque a pesar de que hablemos de alimentación. Correcto. Cuando yo hice ese pase, me comprometí y yo quería venir hace tiempo a Altos del Ídice. Y aquí estoy, en la Casa de Alimentación de Altos del Ídice. Seguimos, Chubito. Vamos, pues. Bárbara, Olga, que Dios me la bendiga. Dios me la cuide. Amén. Y siguen haciendo arroz con pollo, tajadas y ensaladas. Aquí seguimos, pues, mi saludo. Una belleza, pues, que Dios me lo bendiga. Mira el hijo de Jesús Rivero, ¿vale? ¿Qué hace por aquí? ¿Tú vives aquí? Trabaja con Ricardo Menéndez. Estaba leyendo ayer el libro de Fernando Soto Roja. Me lo leí completico, ¿verdad, Silvia? Desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana me leí completo el libro de Fernando Soto Roja. Y me vinieron grandes recuerdos de Jesús Rivero, de Nora Castañeda y de todas las luchas de todos los años. Que vivan nuestros mártires. Bueno, ahora, ¿para dónde vamos? ¿Dónde está el SEC? Vamos a salvar a la gente. Jorge Márquez, dime, ¿para dónde me llevas? Jorge Márquez. Dime, ¿para dónde me llevas? Mira, saludo ya. ¿Qué quieren por allá? Baja ya, Márquez, para preguntar qué es lo que quieren por allá. Ya lo vamos a presentar. Ah, ¿qué me dices tú, Márquez? Bueno, ya voy para allá. Vamos, pues. Avanzando, en marcha, en marcha, popular. Aquí le vamos a mostrar. ¡Épale! Grande, vale, está grande, ¿oíste? Mi saludo, pues. Aquí le vamos a mostrar parte de nuestra potencialidad productiva, que es la área textil. Ustedes producen también. Buenas tardes. Eneida. Sí, Eneida. Eneida, te queda bonito ese color de pelo, chica. Gracias, muchas gracias, hermano. Me pareces a Madonna. Ah, Eneida. Muchísimas gracias. Te queda muy bien. Mire, aquí nosotros tenemos una economía productiva diversa, entonces la mayor solicitud que le hacemos es que el banco de la comuna cuente con las oportunidades para darle a todos aquellos emprendedores. Yo me dedico a lo textil. Acércate el micrófono. Yo me dedico a lo textil, pero hay muchos emprendimientos acá, diversos. ¿Cuál es la petición exacta que me estás haciendo para entenderla bien? Que el banco de la comuna, ¿verdad? El banco de la comuna. El banco de la comuna reciba recursos para poder impulsar a los emprendedores comunales, las unidades de producción familiar. Entonces hay que darle un micrófono al ministro de comuna, Jorge Arriaza. ¿Qué me dices tú de los bancos comunales, Arriaza? Presidente, hay bancos comunales en consejos comunales. Hay bancos comunales de las comunas, que son los consejos comunales. Correcto. Es un proyecto de nuestro comandante Chávez. Es cierto. Y yo he insistido mil veces en que fortalezcamos los bancos comunales, le metamos recursos. ¿Qué vamos a hacer, Arriaza? ¿Cuál es la solución? La comuna identifica los emprendimientos o las familias emprendedoras, las unidades de producción familiar. Pero el banco comunal necesita hierros. El banco Bicentenario, presidente, está dispuesto a dar recursos a través del banco de la comuna. ¿Qué fondos tienes tú en el Ministerio de Comunas? Tenemos el Safonapa, el Fondo del Poder Popular y Fondemi. ¿Qué haces tú con el Safonapa? En estos momentos no tenemos los recursos allí, presidente. ¿No tienes nada? ¿Y por qué no tienes nada si tú recaudas? No, no se está recaudando. ¿Por qué no están recaudando? Es un tema con la ley de bancos y una exención. No, 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 no hay excusa. El Safonapa tiene que ser un fondo fuerte. Yo partía del hecho que el Safonapa estaba funcionando. No está funcionando. Entonces me engañaron porque me han dicho que el Safonapa estaba funcionando. Eso no puede ser. El Safonapa tiene que ponerse a funcionar. No hay excusa. ¿Qué otro fondo tiene el Ministerio? El Fondemi. El Fondemi. Bueno, yo quiero que inmediatamente a esta comuna le demos un financiamiento al Banco Comunal, un aporte directo y que el Banco Bicentenario del Pueblo y Banco de las Comunas le dé el aporte. ¿Qué más dices, Eneida? Bueno, yo me dedico a la actividad textil, ¿verdad? ¿Esto lo haces tú? Sí. Hemos trabajado con anexo a la comuna José Antonio José de Sucre, con la compañera Nori. ¿Antonio José de Sucre? Sí, Antonio José de Sucre. Y bueno, nosotros trabajamos como cooperativas. Elaboramos... Mira esta belleza, vale. Elaboramos rubro a cualquier... Ah, la ruta del PAN. A cualquier otra unidad, llámese Distrito Capital, este es de Vargas. Correcto. La ruta del PAN. La de ayer la vicepresidencia... Baja, de la Guaira. Sí, nosotros estamos en la sala... La vicepresidencia económica se reunió con las comunas el 23 de enero ayer. Sí, que me dijeron que fue una muy buena reunión para el proyecto de... Extraordinaria. Y una de las primeras, el rubro más importante con capacidad instalada es el textil. Vamos a hacer un gran proyecto textil comunal de todo el centro del país. La otra solicitud, que llevo 20 años ya, soy de Huelva-Ancara, vengo de una lucha... Tú vienes desde Huelva-Ancara. Huelva-Ancara. Imagínate tú. Dos mesinos. Qué bueno. Bueno, este... he hecho la lucha, ¿verdad? Pero necesitamos dar respuestas para tener credibilidad de los emprendedores que nos rodean. No nada más textil, porque te digo que aquí es diverso. Todo el apoyo a todos los emprendedores. Entonces, hay también calzado, hay también agricultura, hay peluquero... Pero me dijiste que me ibas a hacer una segunda petición y no la has hecho. Bueno, ya se la voy a hacer. No, no, no me dores la píldora, dime la petición, directa. Que seamos visualizadas, ¿verdad? Las cooperativas... Visibilizadas. Visibilizadas. Correcto. Para que nos otorguen contratos, ¿verdad? No te estoy pidiendo financiamiento en el de maquinaria. Contamos con maquinaria. Cada quien desde... Lo que quiere es que le hagan las compras con tiempo en base a un contrato. Claro, claro. Las compras públicas. Claro. Correcto. Que no solo se lo den al privado, nosotros también podemos. Porque a la hora de la verdad, el privado termina llevándole el producto que hacemos nosotros. Así es, al final. Sí. Y lo encarece tres veces. Sí. Así es, bueno, yo encargo a Nahum para que tú me das un proyecto de apoyo directo a todas las cooperativas, emprendedores, emprendedoras y productores comunales para que ellos tengan compras garantizadas desde lo público. Estás encargado, Nahum. Por Caracas. Nada más con uniforme escolar, nada más no. Nada más con uniforme escolar. Yelit, se venga para acá, mija. No, no, nada más. No, nada más con uniforme escolar. Mira, 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 aquí está la ministra de Educación. Vamos a darle un aplauso, Yelitse. Yelitse la avanzadora. ¿Te das cuenta, viste? Presidente, no nada más con uniforme escolar. No nada más, claro, yo te entendí. Con uniforme escolar. Nosotros también ejecutamos camisas, chaquetas, pantalones, chalecos. Zapato, media, pijama. ¿Hacen pijama? Mira esta chaqueta, chico. Una chaqueta a la moda. Informes para la policía. ¿Qué es esto? Una pijama para... Una pijama para Silita, vale, mira. Eso. ¿Y dónde está Silita? Mira Silita, vale. Ajá, le resalió su pijama. Le regalaron su pijama a Silita. Hoy te la estrena, Silita. Se va a poner sexy. Se va a poner sexy. Bueno, Eneida, te agradezco. No sabes todo lo que he descubierto contigo. Me voy a montar durísimo. Yo quiero que los bancos comunales se pongan las pilas. El Banco Bicentenario, Simón Serpa, que estás aquí, las pilas. El Safonat, hoy mismo en la noche me estás dando una propuesta para destrancarlo del Safonat. Porque es inaceptable que el Safonat, que es el fondo para financiar las comunas, esté trancado. Eso es inaceptable. Eso es antinatura. Eso es contrarrevolucionario. Y eso se tiene que acabar, Eneida. Eso se tiene que acabar, Eneida. Así lo haremos. Que Dios te bendiga y te proteja. Compañero de lucha, me dice Eneida. Gracias por la pijama, Silita. Presidente, mire esto. ¿Qué más tienes por aquí, chica? Quiero mostrarle esto. Fíjese acá. Ya voy para allá, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy para allá. Ya voy para allá, ya voy para allá, ya voy para allá. ¿Qué más dice Chubito? Estos son parte de los medicamentos que tenemos en nuestra farmacia. Ajá. Muchos de ellos, como usted verá, vienen de otros países. Uno de los acuerdos que quisiéramos generar, que le vamos a explicar allá abajo de nuestra agenda concreta de acción, es que no solamente dependamos de lo que hacemos con respecto a las relaciones exteriores de la comuna para tener el medicamento, sino que podamos tener alianzas nacionales acá con Farmapatria, con algunos entes. Arriaza tiene una ventaja. Arriaza fue vicepresidente ejecutivo. Arriaza fue canciller un poco de año. Arriaza fue ministro de industria y ahora es ministro de comunas. Arriaza tiene la experiencia global y él sabe que hay algo que se llama motor farmacéutico. Que Venezuela tiene un motor farmacéutico y que la industria farmacéutica del país, Chubito, está produciendo el 65% de las medicinas del país. Y yo le he planteado que produzca a corto plazo el 80% de las medicinas del país. Bueno, Arriaza, tú convocas el motor farmacéutico y lo articula a los consejos comunales y comunas para que llegue a la medicina nacional directamente a buen precio. ¿Qué te parece, Chubito? Excelente, presidente, porque además es parte de nuestro sistema comunal de salud. Para que una persona le llegue el medicamento, por lo menos acá, tiene que pasar por todo el sistema comunal de salud. Va a su consultorio, si no, la vocera va directo a su hogar. Y luego de que le hacen el respectivo diagnóstico es que va a la farmacia. En la farmacia existe todo un sistema de contraloría que hace que todo funcione de manera correcta. Es decir, desde el consultorio, desde la vocería, desde la doctora, desde la enfermera, hasta las compañeras que están en la farmacia, todo funciona como un sistema, por eso lo llamamos así. Y todo eso ha sido construido no solamente por las voceras, sino también por compañeros que estuvieron aquí en su momento. Hoy están en otras latitudes, como el doctor Roberto, al cual le agradecemos que nos haya ayudado tanto por lograr esto. Y aquí, bueno, nuestro... Aquí están los reporteros comunales y está Eduarlis Monasterio. Nachamita, ¿qué edad tienes tú, Eduarlis? 14 años, Eduarlis. ¿Qué haces por aquí? ¿Qué me cuentas, Eduarlis? Bueno, yo vengo de parte de mis compañeros los reporteros juveniles. Nosotros nos ganamos el Trofeo Nacional de Periodismo en una campaña de Comuna Unida Mata COVID. Comuna Unida Mata COVID. Eduarlis, ¿qué estás estudiando tú, Eduarlis? Segundo año. Segundo año. Mira, ¿qué sueñas tú en el futuro? ¿A estudiar en la universidad o más adelante? Contabilidad. Contabilidad, ¿ves? Y eres una comunicadora social innata. ¿Cuántos reporteros tienen aquí ustedes? ¿Cuántos muchachos se reúnen para ser reporteros? 15. 15, muchachos. Es una experiencia bonita. ¿Ves, Cilia? Los reporteros juveniles comunales. Chócala ahí, pues. Dame la mano. Te felicito, Eduarlis. Que Dios te bendiga. ¿Cuándo cumples 15 años? El 5 de mayo. El 5 de mayo. ¿Cumpliste 15 años? No, cumplí 14. ¡Ah! Bueno, el 5 de mayo que viene le celebramos los 15 años. Eduarlis, aquí una gran fiesta, una rumba aquí. Aquí, 5 de mayo. ¡Festival de la salsa con Eduarlis, aquí! Bueno, que Dios te bendiga. Amén. Bueno, cuídense mucho, pues. Seguimos entonces con Chuito. Señor presidente. Seguimos adelante. Mira, por aquí tenemos Engerber. ¿Qué me dice Engerber? Le tengo un regalo a Cilia. Si lo puedo aceptar, por favor. Un regalo a Cilita, vale. Un regalo a Cilita. Son las chapas de nuestro equipo reporteril y la chapa de la Comuna Socialista Alto de Lídice. Gracias, mi amor. Engerber, ¿qué edad tienes tú, Engerber? 15 años. 15 años. ¿Cuándo los cumpliste? El 7 de abril. El 7 de abril, bueno, 7 de abril, 5 de mayo. Se llevan 13 meses, un añito. Y esta es la juventud que se levanta. Yo llamo a toda la juventud a incorporarse en todas las instancias de los consejos comunales, de las comunas, de los CLAS, del Poder Popular, para que vayan ustedes forjando el carácter, las ideas y la capacidad del liderazgo, porque a ustedes les pertenece Venezuela hacia el futuro. Y ustedes están teniendo aquí, en esta experiencia, la mejor escuela que se pueda tener de liderazgo y de vida. Los felicito. Vamos a darle un aplauso a esta juventud, pues. Nos vamos para abajo, pues. Vamos para el set. Gracias, Ember, Engerbit, Eudarly. Vamos aquí, saludo, saludo, saludo. Vamos a constar una cancina. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. ¡Egele! Saludo, pues. Muy bien, nosotros somos Venezuela. Mira este mujerero, vale, y estos niños y estas niñas. Que Dios me las bendiga, pues. ¡Chócala! Que Dios las bendiga, pues. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga. Cuídense mucho, Chubito. Tiene la palabra, Chubito. ¿Qué más me dice, Chubito? Hay un elemento importante que le comentaba a Eneida, con respecto al tema de las contrataciones, que también aplica para el reciclaje, presidente. Con respecto al reciclaje, no solamente se pide financiamiento per se, sino que además muchos de esos bancos, Fogade, por ejemplo, incluso que tiene archivos muertos, pudieran ser administrados por la comuna. Saludos. Siga hablando, Chubito. Siga hablando. Pudieran ser administrados por el EPS de reciclaje. Y es parte de los posibles apoyos, de los posibles financiamientos que le pueden hacer a la EPS. Seguro. Vamos bajando. Sigue, Chubito. Como le decía, presidente, no solamente se pide financiamiento per se, sino que esa empresa de reciclaje se pudiera hacer cargo fácilmente de todo lo que tiene que ver con el papel que generan los bancos públicos, con los archivos muertos del Estado. Y eso es mucho mejor que hasta un financiamiento, porque es trabajo concreto. Es tal cual una contratación pública, una compra pública. Ajá, saludo por aquí. Sigue hablando, Chubito. No dejes de hablar, que yo voy saludando. Bueno, aquí estamos entrando a otro consejo comunal, que es el consejo comunal Poder y Unión. Ajá, ¿dónde, dónde, dónde? Justo aquí, a la derecha. Mira esa franela que bonita, me acuerdo de la época de la constituyente. Mira, 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 la constituyente sí va. Dame la carta, vamos, pues. Seguimos. Seguimos. ¿Qué dices tú, Marquez? ¿Para dónde me lleva, Marquez? Vamos al set principal. Vamos, pues. Saludos a todas. A todos. Mira, qué belleza. Saludos, saludos. Ahí estamos, era de Contraloría. Miren, 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 altos del índice, pues. Que Dios me los bendiga. Vamos, pues, a escuchar toda la experiencia. Vamos. Vamos, pues. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a recibir al presidente, Nicolás Maduro Manos. Música 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 Bueno, mis saludos. Bueno, está la montaña sagrada, el Guaraira Repano. Mira, desde aquí se ve el camino del Guaraira Repano. Estamos a las faldas del Guaraira Repano, lo que llaman algunos el Ávila. Eso lo llamaban el Ávila porque los españoles le pusieron el Ávila, ¿verdad? Pero su nombre original era el Ávila, pero su nombre original era Guaraira Repano. Vamos a darle un aplauso a esta coral de niños y niños. Las niñas y los niños. Ya hemos visto Centro de Información Cultural, Willy Mayo Martínez. Perteneciente a este grupo a la Comuna Socialista Altos del Ídice. Vamos a saludarlos a todos, ¿vale? A todas. Su directora, Yaglé Villegas. Yaglé. Y está Luis Sander Camargo. Eros Mesa. Raikelis Castro, 6 años. Kenjerlis Berríos, de 8 años. Samantha Díaz, de 7 años. Sabrina Gil, de 7 años. Jain Derlin Valdés, 7 años. Jair Elis Caravaggio, 10 años. Kailin Pino, 10 años. Aranza López, 7 años. Sol Ángel Díaz, 7 años. Luna Rincón, 13 años. La más grande, Luna. Luna Lunita, Luna Lunera. Argeni Frankis. Tú eres hermano del compañero... Ah, ese es mi gran amigo. Que Dios lo bendiga, que lo tenga en su gloria. Y Wilfredo Martínez en la percusión. Aplausos a la cultura. El hermano presidente del cultor por el cual nuestra escuela lleva ese nombre. Es Willy Maya Martínez. Willy Maya Martínez, bueno. El cultor de acá. Quiero saludar a los vecinos aquí, ¿vale? Qué bonito este escenario, chicas. Ah, aquí pudiéramos montar una rumba. Traemos la orquesta aquí. Ponemos el kiosco allá para que venda guarapita. Pero guarapita sin picante. Y dale hasta el amanecer. ¿A ustedes les gusta la rumba? Sí. Levanten la mano al que no le gusta la rumba. Mira, ustedes están vacunados todos. Sí. Levanten la mano al que no esté vacunado. Levanten la mano a los que tengan refuerzo. Tienen que ponerse el refuerzo. Chubito. Todos los consejos comunales. Ponerse el refuerzo. Bueno, una experiencia maravillosa. Yo he invitado a los vicepresidentes de gobierno, a los ministros y ministras para que le metan el ojo al barrio. Ustedes son ministros del poder popular. Tienen que estar al lado del poder popular siempre. Y tenemos que avanzar cada vez más, Mervi Maldonado. Mervi Maldonado, vicepresidente del socialismo, ministro de la juventud. Tenemos que avanzar cada vez más en la constitución de comunas. ¿Ah? Chubito. Esta es la zona norte de Caracas. Esta zona norte empieza en los límites de la avenida Varal, San José, La Pastora, Altos de Lídice, Lídice, Manicomio. Y dele para allá hasta Ruperto Lugo, hasta los límites de la autopista Caracas-Naguayra, ¿verdad? Así es, Altavista, todo eso. ¿Estoy en lo cierto? Así es, presidente. Esa zona norte debe tener 100.000 habitantes. Alcaldesa, Nahum, ¿dónde está la alcaldesa y Nahum? Ah, están en los pases, se fueron para los pases. 100.000 habitantes o más. ¿Qué calculas tú, Ricardo Menéndez, que se lo sabe todo, en la georreferenciación? Esto es un corredor. Puede tomarse... Atención, ministro Jorge Arriaza, dale el micrófono, por favor. Puede tomarse como un corredor, un corredor social, económico, educativo, cultural, político, ideológico, militar. Un corredor del poder popular. ¿Qué me dice Ricardo Menéndez? Sí, correcto, presidente. Uno de los temas que usted ha venido planteando es precisamente cómo se va generando esa arquitectura del poder popular a partir precisamente de sus particularidades, de sus características. Aquí estamos viendo un corredor natural. Usted anteriormente nombraba otros corredores naturales, el avalle coche, otro corredor natural, petare, otro corredor natural, lo que sería acá. Es decir, la forma en que naturalmente la gente se organiza, en que de manera espontánea se generan los procesos. Pero adicionalmente una escala que es la que estamos viendo, que es la escala de la comunidad como tal. Es decir, donde se da la cotidianidad. Permítame referir lo siguiente, presidente. Cuando normalmente se dice la escala de la comunidad es la escala donde está la vivencia cotidiana, donde está el intercambio permanente, donde las relaciones son del tú a tú. Y cuando hablamos precisamente de un corredor, de un sector de la ciudad, estamos hablando de una relación, si se quiere, interdiaria. Una relación que propicia otra funcionalidad. ¿Por qué esto es importante para lo que usted ha venido instruyendo del 1x10, del mapa de soluciones, del acá? Porque es aquí donde están las necesidades. Es acá donde está el componente del funcionamiento completo de todo lo que sería la arquitectura del nuevo Estado. Hay un tema que usted nos ha venido planteando y vale la pena referirlo así. Y por qué la insistencia de lo que usted ha venido formulando. Cuando se habla normalmente, presidente, de planificar, y se dice esa concepción como si fuera algo aéreo. Tenemos que ver que lo de nuestro es una democracia participativa y protagónica. Y cuando se dice planificar, lo que se habla es de soñar el futuro. De cómo se ve el futuro. De cómo nosotros vemos el barrio. Correcto. Y poder establecer los problemas, el mapa de soluciones a los problemas que tenemos. Cada problema debe generar una solución. Y cada solución debe generar un resultado. Para eso es el 1x10 del buen gobierno. Para que ustedes tengan la vía directa. El BEM-APP. ¿Quién ha bajado el BEM-APP aquí? Línea 58. Ahí le pueden meter, Ricardo, Chuo, en la línea 58, todos los temas. Agua, gas, techos, luz, etc. Todos los temas, meterlos allí. Ahora, Chuo, viendo este corredor natural, como lo llama Ricardo Menéndez. ¿Ustedes qué nivel de relación tienen con los consejos comunales y comunas de esta zona norte? ¿Y qué proyectos comunes tienen? Bueno, fíjense, una de las metas que nos hemos planteado, inclusive, de nuestra planificación. Quítate la máscara, si quieres, para que te conozcan. Con ustedes, Chuito. Uno de nuestros retos, presidente, es no quedarnos en esa isla. Chuito, ¿qué edad tienes tú? 33. 33. Pero pinto de 15, pues. Sí, es que es verdad. Tienes pinta de artista. Parece un regatonero famoso, ¿verdad? ¿Te pareces a Bud Bunny? ¿Ah, no se parece a Bud Bunny? ¿Ah? Chuito, ¿qué me estabas diciendo, perdón? No se preocupe, presidente, aquí estamos acostumbrados a eso. ¿Al chalequeo? Ah, ese es el barrio. Entonces, bueno, nada, como le venía diciendo, parte de nuestros retos justamente es que asumimos cada enero, que hacemos nuestro plan anual, nuestro plan de desarrollo comunitario, nuestro plan de la comuna, es justamente pensar en la ciudad comunal. Y uno de los elementos que hemos intentado procurar es que los demás territorios que están alrededor de nuestra comuna no se queden en zonas de silencio, como mal le llaman, sino que a su vez también generen otras comunas. Parte de eso es la buena relación que tenemos con comunas como al sur de La Pastora, como Resistencia de Orica del Idice, como Ocho Raíces de Mecedores, como Esta Tierra es Nuestra, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las comunas que son parte de La Pastora siempre hemos intentado poner un garnito de arena allí para que no solamente se quede la comuna Altos del Idice, como la única comuna de La Pastora, sino que renazca todo ese espíritu de Chávez en cada uno de nuestros territorios. Justamente lo que usted decía, de aquí al corredor norte están dos comunas más en construcción que están aquí en manicomio y de ahí para allá está la comuna socialista Lofraile, la comuna de explosión del poder popular en Ruperto Lugo. Entonces, Chubo, Bad Bunny, mira, Bad, ¿qué podemos construir aquí superior? Pudiéramos estar pensando una ciudad comunal. Incluso, Lidice como tal, estos bloques, todos se conectan en una sola estructura, en una sola infraestructura. Lidice como tal pudiera ser perfectamente una ciudad comunal, porque reúne historia común, pero además reúne problemas comunes y también potencialidades comunes. Parte de lo que le dicen de los techos, toda la urbanización obrera municipal del Lidice tiene ese tipo de techos que, bueno, son un problema para toda la comunidad. Y uno pudiera pensar únicamente en la comuna, pero sabemos que es un problema común que pudiera verse como ciudad comunal, la solución de la infraestructura, por ejemplo. Yo quiero que articulemos a Riaza, a todas estas mentes, a todos estos líderes, a toda esta gente que está trabajando para que esté en contacto conmigo permanente, haciéndome críticas, haciéndome propuestas, denunciándome sus problemas, porque yo quiero cada vez más estar conectado con la verdad del barrio, con la verdad del pueblo. Para eso creer uno por diez del buen gobierno. Para eso estoy impulsando con toda mi fuerza, con todo mi ser, la consigna comuna o nada. Comuna o nada. Vámonos directo con la parlamentaria comunal Omaira Osorio. Ella está acompañada de Carmen Meléndez, del vocero comunal Son de la Loma. Luis Salvador, de la vocera de protección Son de la Loma. Deini Delgado, del viceministro de comuna. Están en el complejo cultural y deportivo Jardín Alegría Socialista. Aquí mismo en la parroquia de la pastora. Ahora, Omaira, no me pusieron el sitio exacto en los Robles. ¿Dónde quedan los Robles? ¿Hacia allá o hacia acá? Hacia allá abajo, Presidenta. Hacia abajo. Vámonos al sector de los Robles. Allí vamos a proceder a inaugurar el complejo deportivo Jardín Alegría Socialista. Adelante, Omaira. Buenas tardes, mi Presidente. Saludos solidarios. Estamos aquí en la parroquia de la pastora, parte baja de Manicomio. En la comuna al sur de la pastora. Bueno, mi Presidente, muy agradecido con usted, con nuestra almiranta Carmen Meléndez y nuestra alcaldesa, con el ministro Jorge Márquez. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Mil bendiciones, mi Presidente. Aquí estamos inaugurando nuestro proyecto y nuestro complejo cultural, deportivo y educativo con... Ay, disculpe, Presidente. Estoy nerviosa. Jardín Alegría Socialista. Esto se lo debemos a nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, a usted y bueno, vuelvo y repito, a nuestra alcaldesa. Aquí estamos con nuestra comunidad, que están muy felices. Por fin se logró el objetivo, Presidente. Por fin van a ellos a disfrutar de su espacio, de los niños, los adolescentes, adultos mayores. Todos nosotros nos merecíamos este proyecto que quedó hermoso. Nuestra comunidad está muy contenta. Tenemos que agradecerle a la empresa Pequibén, que nos bajó los recursos para ejecutar el proyecto. A la empresa Tecnomil, que esos ingenieros se portaron. Bueno, ¿qué le puedo decir, señor Presidente? Este proyecto lo hicieron con amor. Puros ángeles fueron los que estuvieron aquí. Y bueno, mi agradecimiento de corazón. Todos nosotros le agradecemos al precursor de este proyecto, que ya no está con nosotros, que se llamaba José Rafael Córdoba. Es gracias a él que impulsó este proyecto. Tenemos también personas que no están en este momento con nosotros, como Tibisay Carballo, que también otra luchadora. Y así, como ellos dos, muchos no están con nosotros en estos momentos. Pero sabemos que desde el cielo están aplaudiendo este proyecto. Gracias, señor Presidente. Gracias, Anaón Fernández también por habernos ayudado. Y bueno, ¿qué le puedo decir, Presidente? Que Dios me los bendiga. Que Dios los siga bendiciendo. Y sigamos en la lucha, comuna o nada. ¡Viva Chávez! ¡Viva nuestro Presidente Nicolás Maduro! ¡Viva nuestra alcaldesa! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Saludos, Presidente. Un saludo revolucionario comunero de parte de los integrantes del Parlamento y de los consejos comunales de la comuna al sur de la pastora. Nosotros, desde nuestra organización, de nuestro Parlamento, desde nuestras instancias, desde nuestro debate, nuestro diagnóstico y el profundo conocimiento de lo que es el Plan de la Patria 2019-2025, hemos levantado nuestro mapa de soluciones. Hemos levantado nuestra agenda concreta de acciones y hemos compartido el diálogo, el debate, no solamente con la compañera alcaldesa, sino también con los concejales de aquí, de la pastora, con los concejales y el equipo. Nosotros tenemos una comuna que está conformada por siete consejos comunales. Los siete consejos comunales que albergan 3.928 familias y un total de 9.342 habitantes. Este complejo es un digno ejemplo para el disfrute de 1.750 niños y niñas y 1.656 jóvenes. Este es una lucha, como lo decía la compañera Mayra, una lucha histórica de rescate en donde se plasma la identidad de nosotros como parlamentarios. Aquí está nuestro mapa de soluciones, de las cuales tenemos siete problemáticas, pero tenemos tres de suma importancia. La primera, enfocada con lo que es el 1 por 10 del buen gobierno, las siete líneas de acción, el más 58 de la aplicación BEN. También estamos priorizando lo que es el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de transporte y el tema de las vialidades. En lo primero, nosotros tenemos en el Consejo Comunal de la Alianza Comunitaria un muro que está sufriendo colapsos por el tema ya deterioro, por el tema de las lluvias y está afectando 50 familias. Como comuna, hemos hecho el levantamiento, el diagnóstico, el acompañamiento con la familia, hemos trabajado directamente con lo que es el primer contacto pueblo a pueblo y que ellos sepan que nosotros, como comuneros, estamos dispuestos a darle las soluciones concretas junto a la mano de usted, como gobierno, como gobierno comunal. En la segunda, tenemos la única escuela bolivariana que tiene el sector de manicomio, escuela bolivariana inaugurada por el comandante Chávez en el año 2005, que la cual es ahorita por el tema de deterioro y por un tema de adjudicación territorial, de las cuales no está enmarcado en la parroquia La Pastora, sino como parroquia Sucre, ha tenido unas limitantes en cuanto al apoyo directo de lo que es nuestra matrícula. 350 jóvenes que no están completamente distribuidos en las comunidades por esa falla. Y además, un tema de infraestructura. Como gobierno, como gobierno comunal, nosotros hemos estado dentro, acompañando en los planes de acciones, el despacho del PAE, aportar el apoyo directo a lo que es el tema de educación, apoyar nosotros, compañeros, como facilitadores, hasta guías, para continuar con nuestro sistema educativo en tiempos de pandemia. En la tercera, nosotros tenemos el tema de los servicios, enfocado directamente con lo que es el tema de Cantebé. Nosotros, en nuestra poligonal, tenemos 3.000 líneas telefónicas, 3.000 líneas telefónicas que han tenido, digamos, colapso. El sistema se ha puesto a funcionamiento. Adelante, presidente. Luis, Omaira y Luis, ahí al lado de ustedes tienen a una gran mujer, una gran lideresa, la alcaldesa Carmen Teresa. Carmen Teresa recoge todos estos temas y vamos a actuar de manera directa en la escuela. Vamos a actuar con el tema del desgaste del muro. Vamos a... Tú me dices ya de inmediato cuáles son los pasos que hay que dar, alcaldesa. Yo también tengo aquí a Osiris, Rosiris y a Wilmer. Wilmer, Rosiris y Chuito. Ellos también tienen su mapa de soluciones y su agenda concreta de acción. Quiere decir que el pueblo aprendió a organizarse, a pensar, a planificar. ¿Y eso es gracias a quién? A nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que sembró esta conciencia y esta fuerza. Bueno, dale pues, Rosiris. Buenas, bienvenido, presidente. Querido presidente, bienvenida, querida primera combatiente. Un aplauso para ella. Así es, Silita la bonita. Detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Así es, la super Silita. La super Silita. Bueno, presidente, yo soy vocera parlamentaria responsable de salud. A mí, mis compañeros, aquí soy vocera, me encargaron de esta tarea. Necesitamos, tenemos cinco consultorios. Los cinco consultorios en mal estado físico, su infraestructura está malísima. Tres son para reparación y dos son para construirlos. Después, nosotros, como puede ver, no tenemos... Ya va, cinco consultorios. Cinco consultorios. Cinco consultorios. Tres están en mala situación. Para rehabilitación. Y hay dos... Que son para construirlos. Están en casas... No están construidos. Sí están, pero en casas en mal estado, con techos en mal condiciones, paredes de cartón, de... Prioridad, salud. Prioridad, salud. Correcto. Sí. Nosotros necesitamos ese material porque tenemos también, en potencialidades, tenemos las brigadas, las BRISOL. Que nosotros pudiéramos construir esos consultorios aquí mismo, pues. Tú me estás pidiendo los materiales. Pidimos los materiales para construir esos... Tienen la mano de obra, tienen todo. Tenemos una brigada de las soluciones acá, presidente. Tenemos una brigada de las soluciones. Chubito, no dejes hablar, vale. Hay que aprovechar el momento, compadre. La brigada de las soluciones es una brigada de infraestructura, de aquí mismo, de jóvenes de la comunidad, de compañeros de la comunidad, que son los que se encargan de la labor de infraestructura. ¿Qué materiales necesitan, Chubito? Tú que te las sabes todas. Y la que no te sabe, la inventa. La invento. No, todo lo que tiene que ver con cemento, cabilla, todo el tema de electricidad. Y además, todo lo que tiene que ver también con la dotación de los propios consultorios. Bueno, yo quiero que en 24 horas, Rosiris, ustedes me den al puño y letra, sin necesaria, sin burocracia. ¿Qué materiales necesitan? ¿Cuántas pacas de cemento? ¿Cuántas cabillas? Todo lo que ustedes necesitan y tienen garantizados los materiales para estas obras de salud de la comunidad. Listo. Aprobado. Presidente. En cargo al ministro Jorge Márquez. Presidente, tenemos otra petición, el sistema de salud. Correcto. Que es el tema de los medicamentos. Nosotros queremos que desde nuestro territorio tengamos los medicamentos mensuales de forma permanente para nuestros encamados, nuestras personas vulnerables. Aquí está la ministra de salud, la doctora Magaly Gutiérrez, por favor, hágase presente. Esta muchacha, esta joven, se vino elegante, mira hoy. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con el tema de los medicamentos, doctora Magaly Gutiérrez? Nosotros... Junto al pueblo. Sí, ya, eficiencia o nada, ya conversamos. No, bueno, no, no, ustedes ya conversaron, pero yo quiero informar a la gente. Sí, señor. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, presidente, para el tema, ellos plantean varios nudos críticos que tienen en la comunidad. Uno de los ejemplos es la farmacia y la dotación de los mismos. Ellos tienen cuatro médicos, cuatro enfermeras, tienen también atención a 480 pacientes mensuales. Quiere decir que ya tienen una estadística donde se le puede cubrir sus necesidades básicas con la redatención primaria y ambulatoria del ministerio. O sea que puedo empeñar mi palabra que le garantizo la medicina. Correcto. Aprobado, garantizado. Sigue, Rosiris. No le vas a dejar nada a Wilmer. No, él es el cosero de infraestructura de los servicios. Ah, otra cosa, otro tema, pues. Mira, tenemos... Ahí está este soplándote. Sí. Chubito es chubito, vale. Mire, también tenemos otra petición, presidente. Dime. Que es una sala de parto humanizado aquí en nuestra comuna para atender a nuestras gestantes. Buena, buena y maravillosa idea. Estoy de acuerdo. ¿Qué hay que hacer, ministra? ¿Qué cree usted? Parto humanizado. ¿Cómo hacemos, ministro de las comunas? Fíjate, esto es un tema que te toca a ti también, el parto humanizado. ¿Cómo hacemos para montarle aquí, con todo su equipamiento, una sala de parto humanizado? Ellos ya tienen la potencialidad de tener aquí en el territorio un área para hacerlo. Y tienen lo más importante, que son las promotoras de parto humanizado. Y tienen a las personas, que son las muchachas, que van a conformar parte de los círculos de gestantes. Bueno, tienen todo, pues. Ahora me toca a mí. Aprobada la sala de parto humanizado. Otra petición, presidente. Toma nota, Jorge Márquez. Tenemos que cumplir rápido en todo. Presidente. Jorge Márquez, Jorge Riaza. Por último, nosotros tenemos carencia en los espacios en nuestra comuna. Nosotros necesitamos una casa comunal. Una casa comunal. Una casa comunal. ¿Cómo pudiéramos hacer? ¿Ustedes han visualizado algo? Sí, nosotros hemos... ¿Construirla de nuevo? ¿Una de cero? ¿O comprar una casa? ¿O comprar una casa? Chuito, defínate. Son tres opciones. Mira, mira, mira. Estoy diciendo aquí, construirla de cero, y Chuito dice, de cero, de cero. ¿O comprar una? No, comprarla, comprarla. Mira, presidente, para serles sinceras... Este es chujito, Silvia. Es igualito a Escalona, vale. Chujito. Para serles sinceras, cualquier opción nos sirve. Porque nosotros carecemos... Bueno, ustedes le mandan una carpa, pues. Si cualquier opción le sirve. Una buena carpa. Las dos que dice Jesús. Bueno, yo lo dejo en las manos de ustedes. Yo estoy listo. Si se construye, consigan el terreno, pues. Y construimos una casa comunal en tiempo récord. Una cosa bella. Si ustedes consiguen una casa, la compramos. Y convertimos esa casa en la propia casa comunal de toda la Comuna Alto de Lídice. Exacto. Listo, pues. Y vengo a inaugurarla. Cuando esté listo, vengo a inaugurarla. Dale, tú. Ah, ¿qué dice Wilmer? Claro, claro. ¿Qué edad tienes tú, Wilmer? 40 años, presidente. 40 años. Eres un muchacho. Está bien. Wilmer, ¿y tú vives por aquí desde cuándo? Tengo los 40 años viviendo aquí en Lídice. ¿Naciste en Lídice? Sí. Qué bueno, vale. Ah, 40 años. Tú tienes 33. ¿Qué me dices, Wilmer? ¿Qué traes tú en el mapa de soluciones? Miren aquí la forma de organización. Mapa de soluciones. Ah. Y agenda concreta de acción. Y aquí los nudos críticos, la potencialidad, la propuesta de soluciones, la ubicación. Y siempre el poder popular con su capacidad para construir con sus manos. Wilmer, ¿qué me dices? Bueno, bienvenido otra vez, presidente. Gracias. Aquí a la casa nuestra, que es la Comuna Socialista Alto de Lídice. Yo presento el servicio e infraestructura de toda la comuna. Correcto. Aquí está parte de trabajo. Aquí tienes tres temas, ¿verdad? Sí, tengo tres temas aquí, que uno, que fueron los más importantes dentro de la comuna. Porque nosotros hacemos sala y reuniones en principio de año para hacer la planificación de todo el año. De los problemas. Sí. Aquí tienes un primer problema que veo, que es 84 viviendas que están amenazadas. Sí, 84 viviendas que van a ser afectadas sobre unos árboles que tenemos aquí en el bloque de al lado. Que son cinco árboles, ¿verdad? Que son de tres de cedro y dos de jabillo. Que son los que tienen la problemática en un muro que está ahí, que está cediendo. Porque por la raíz del árbol. Por la raíz del árbol, que es demasiado grande. Reventó para arriba. Es que tiene unas raíces muy grandes. Claro. Se están yendo las casas. ¿Cuál es la solución? La solución es que nosotros queremos la parte gubernamental que nos ayude con la tala de esos árboles. Porque nosotros tenemos... Pobrecitos los árboles, vale. Claro, lo que pasa es que... ¿Vamos a cortarlo? Sí, sí. No, pero lo que te está dañando es la raíz. Claro. La raíz es lo que te revienta. No, lo que pasa es que hay que cortarlo, presidente. Porque es que están encima de un muro, presidente. Hay que cortarlo porque... Están encima de un muro, los tres árboles. Pero cortar unos árboles tan grandes duele. Sí, pero el problema es que es preferible cortar los árboles que perder las vidas humanas. Vamos a hacer una cosa. Por cada árbol que cortemos, ustedes van a sembrar 100 árboles. Ya lo sembramos, presidente. Podemos sembrar hasta 200, presidente. Hasta 200, ¿nos comprometemos? Claro que sí. Bueno, manden los equipos, pues, para que salven las 84 casas. Y en 24 horas estén talando todos esos árboles. Pero ustedes van a sembrar 200 árboles por cada uno. No se preocupen. 600 árboles. No se preocupen. Segundo problema, Wilmer. Tenemos el problema de la frecuencia y la poca presión que hay del polvorín hacia la parte del liceo. Venga, esto es un problema, esto es un problema, porque aquí el agua llegaba antes. Y de repente dejó de llegar. Pero teníamos una... No, ustedes son mis vecinos. Yo sé los problemas de mis vecinos. Bueno, entonces, yo he mandado a investigar mil veces. ¿Por qué? Porque, no, me dicen que hay un señor que tiene una llave, tranca la llave, cuando le da la gana. Yo le digo, y bueno, ¿y quién es ese señor? ¿Por qué es tan abusador? ¿Eres tú? Ah, plantea el problema. Aquí está el ministro de agua. El ministro está convalesciente. Está recuperándose de una operación fuerte que tuvo aquí en esta parte de la cara. Está fuerte, él está fuerte. Mira, aguanta. Es un general de la patria. Y yo le dije, vente para que escuches al pueblo. Y escuchando al pueblo, ustedes hagan sus planes para solucionar los temas de agua de la gente humilde, sobre todo. Agua para el pueblo. Tiene que haber un plan especial. Así lo estamos nosotros trabajando y discutiendo. ¿Cuál es el problema? Mira, tenemos el problema que es la baja presión que hay del polvorín hacia la parte de la comuna. Que varias familias son afectadas, tanto de la Loma como de aquí de la comuna. ¿Cuál es el problema? Cuéntamelo en concreto. El problema es que nosotros aquí, anteriormente, duramos tres años sin ver el servicio de agua aquí en la redoma de datos del INSEE. ¿Qué pasó? Ahí se hizo un trabajo mancomunado con Hidrocapital y el compañero Giselle Uy, que nosotros estuvimos abordando las problemáticas. ¿Y cómo está la cosa ahorita? Bueno, ahorita está bastante razonable. Ha mejorado bastante. Ha mejorado. Sí. ¿Y cuál es el planteamiento? El planteamiento, presidente... ¿Cuál es la solución que busca? La solución la tenemos aquí. Vamos a reparar las tres averidas que hay en la Loma del Polvorín, que tienen tres averidas que ya fueron reparadas y ya están haciendo las maniobras de bombeo para ver cómo quedó el bombeo para acá. ¿Qué dice Chubito? Sí, que hay otras potencialidades. Por ejemplo, esa estación de bombeo tenía muchas debilidades, tenía solamente un tanque funcionando. Y gracias al apoyo de nuestra almirante, del propio despacho de la presidencia y del ministro acá presente, pudimos activar otra celda. Sin embargo, sabemos que existe un problema mayor, que es el tema del bloqueo, porque si bien tenemos almacenamiento, no tenemos fuerza en el bombeo, falta mucha fortaleza en el bombeo. Claro, porque Caracas es una ciudad que está por encima de los 900 metros. Todo el agua que se trae del país la tenemos que bombear una, dos, tres, cuatro veces. Cuando llega Caracas todavía hay que bombearla hacia arriba de los cerros, como la quieren llamar, como decía Ali Primera. ¿Por qué a Propatria le dicen lomas y cumbre a curumo? Ahora, ¿qué dice el ministro? Aquí estamos a 1.300 metros del nivel del mar. ¿Aquí donde estoy parado? Aquí en este momento. Por eso nos falta el aire, pues. Traemos el agua de 200 metros del nivel del mar de Camatagua. Una de las acciones que se están tomando es potenciar los tuis, que es parte de esa debilidad que tenemos para la presión del agua del estanque, el colorín. ¿Esa es la solución estructural para toda la ciudad? Para toda la ciudad. Ahora, la solución específica para la comuna Altos del Ídice, ¿cuál es? Nosotros seguir potenciando ese palán estructural que usted dice, pero hacerle seguimiento a las estaciones de bombeo de polvorín, que nos permiten impulsar más el agua y hacerle seguimiento a esas llaves que usted comenta. Polvorín es la pastora. Ahí están las estaciones de bombeo. Está más o menos a la misma altura de aquí, de polvorín allá. O sea, ¿y están fallando las plantas allí? No, la presión de bombeo no está fallando. Ya se reparó a finales de año y se hizo un mantenimiento de estanque. ¿Y qué se puede hacer para mejorar la llegada del agua, la periodicidad del servicio del agua? Se va a hacer una revisión de toda la distribución de todo este sector, porque también estamos conversando... ¿Quién lo va a hacer? Hidrocapital. ¿Quién específico? Dame nombre y apellido. El capitán Harold, que está aquí presente, presidente de Hidrocapital. Capitán, jefe de Hidrocapital, ven para acá. Capitán, camarada, capitán joven. ¿Tú eres qué ejército? Armada. Armada Bolivariana. ¿Qué promoción eres tú? ¿Qué año? 2006. 2006. O sea, que a ti te entregó tu sable nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. A ti te graduó Chávez. Así que tu compromiso de tu corazón es con el pueblo. Siempre con el pueblo. Ah, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Pueblo Unido. Unión Cívico-Militar. Perfecto. ¿Qué me dices tú, muchachos? Me han hablado bien de ti. No te eches a perder, me han hablado bien de ti. Entendido, mi comandante jefe. Que eres efectivo, que eres eficiente, que escuchas al pueblo. Así es. ¿Qué le dices a Wilmer? Bueno, mi comandante jefe, aparte adicional a lo del tema estructural, nosotros en este momento estamos haciendo dos pozos. Uno que está en el polvorín, que va a dar 8 litros por segundo y vamos a beneficiar 500 familias y de esa manera nosotros vamos a poder, cuando te corresponda el ciclo de agua, poder tener más presurización en la tubería. Y de esa manera ellos van a poder contar con más agua y la presión va a ser más funcional. Además de eso, estamos también, la semana que viene vamos a inaugurar un pozo en el hospital psiquiátrico del Ídice, que también tenemos allí. Y vamos a... Ese es un buen lugar porque es bastante alto también. El hospital psiquiátrico que queda abajo del hospital del Ídice. Sí, aquí mismo. Correcto. Y de esa manera nosotros vamos a poder tener igualmente en el centro de salud agua y cuando toque el ciclo correspondiente a esta comunidad, vamos a poder tener más eficiencia en la presión que tenemos allí para los altos del Ídice. Tú eres capitán de navío, ¿verdad? Capitán de corbeta, mi comandante. De corbeta. ¿Cuándo te toca el ascenso? El año que viene, mi comandante. El año que viene. Voy a estar pendiente, ¿oíste? Entendido, mi comandante. Articulado con el pueblo. Articulado con el pueblo. Escuchando a las comunidades, atendiendo el 1x10 y garantizando el servicio cada vez más eficiente de agua al pueblo. Bueno, fíjate, Wilmer, nos vamos directamente para escuchar a la vocera de la comuna, la resistencia heroica del Ídice. Vamos a hacer este pase de la jornada del buen gobierno comunal. A Ilén Reyes. Allá está con Naúm Fernández. Adelante, Ailén. Fernández, adelante. Ailén. Fernández, adelante. Ailén. Saludos solidarios. Permiso para quitarme el tapabocas. Nos encontramos en la comuna de la resistencia heroica del Ídice. Muy emocionados de tenerlos hoy en día aquí. Esta comuna está comprendida de cinco consejos comunales, el cual estamos ahorita haciendo nuestro mapa de soluciones. Estamos haciendo nuestra agenda concreta de acción y estamos tratando de resolver todo las problemáticas que tenemos a través de la autogestión. Somos una comuna naciente de muy poco tiempo en conformación. Pero, sin embargo, estamos luchando por nuestras instancias, por nuestro parlamento comunal y por la organización que nosotros hemos venido trabajando. En el marco de la agenda concreta de acción tenemos algunos nudos críticos en los cuales, bueno, se los vamos a presentar en propuesta ya que carecemos de muchas vulnerabilidades que tenemos aquí en la comuna. Una de las cuales hemos mapeado la... ¿Cómo decirle? Disculpe que estoy un poco nervioso. En el mapa de las soluciones encontramos en el tema de salud, no tenemos módulos de salud donde nosotros podamos darle respuesta a nuestros adultos mayores, a nuestras personas. No tenemos tampoco una base de emisiones donde nosotros también podamos atender las vulnerabilidades sociales y darles respuestas. Y tenemos lo que en potencialidad es tenemos una casa comunal donde necesitamos un equipamiento para poder seguir avanzando y seguir dando respuestas y soluciones. Este, le voy a dar el pase. Ajá. Y entonces... Gracias. Este, también tenemos en el tema deportivo varias áreas de recreación. En esta tenemos en prioridad una cancha deportiva comunitaria aquí en el sector donde tenemos el espacio. Bueno, queremos contar con su apoyo, su valiosa colaboración y, bueno, prontamente dar respuesta y poderle darle algún... Por poder darle soluciones y poderlo invitar a nuestra comuna y a que conozcan nuestras experiencias. Eh, le voy a dar el pase a mi camarada de lucha, el señor Eduardo Lárez. Buenas tardes, presidente. Eh, alegre, pues, por esta acogida que estamos teniendo hoy. Desde aquí, este... Mi saludo en nombre de toda la comunidad. Eh, sí, fortaleciendo un poco lo que dice mi compañera, este... Sí, hay una serie de problemas y a nosotros nos montamos en la cuestión del mapa de problemas y soluciones. Y, este, detallamos que tenemos problemas, eh, en la parte habitacional de vivienda. Tenemos, este, también infraestructura. No contamos con cancha deportiva, no tenemos casa de salud, módulo médico, pues, no tenemos. Y, entonces, pero, como esta es una comuna que está naciendo, este, tenemos ahorita, eh, la esperanza, pues, de que vamos a salir adelante. Seguro estamos, de que vamos a salir adelante porque es el poder popular, ese poder que emana del pueblo. Y, ya, como comuna, somos gobierno y, este, vamos a trabajar a la par de ustedes. Eh, gracias, presidente. Este, con el eslogan me retiro, comuna o nada. Y le doy el pase al jefe de gobierno del distrito capital, Nauú Fernández. Sí, mi presidente, bueno, estamos aquí con esta comunidad, aquí está la comunidad, mira, aquí está con su bandera, aquí está la gente del polvorín, mi presidente. Precisamente en este lugar donde está esta comuna que hoy nace, aquí estoy con el viceministro de planificación y el viceministro de comuna, que está aquí conmigo. Y que, bueno, aquí estamos con nuestro pueblo, que está con esta bandera. Hoy han tenido aquí una tremenda jornada. Esta jornada está desde la mañana, viceministro, donde, bueno, han hecho un evalúo de las distintas situaciones que tienen. Aquí, eh, bueno, en este espacio han planteado el tema de salud, el tema deportivo y recreativo. Estamos bien altos aquí, también un poco más altos de donde está usted, presidente. Y, bueno, precisamente en este lugar nos están pidiendo, quisiera informarles, nos están pidiendo comprar una vivienda por aquí mismo, en estos espacios, para poder instalar el módulo de salud. Porque en este lugar, bueno, no tenemos un módulo de barrio adentro y es la petición principal en el tema de esta comunidad. Por eso, bueno, en este pase, presidencia, queremos darle esta información a usted y también nos están solicitando un espacio que tienen, poder hacer una cancha tipo 3 con un parque de bolsillos para los niños, para que, bueno, puedan tener recreación, presidente. Desde acá, bueno, le informamos esto para las decisiones correspondientes, mi presidente, en esta agenda concreta de acción. Adelante. Bueno, excelente, un aplauso desde aquí, desde Altos del Ídice a Lomas del Ídice, en el Polvorín, allá en Lomas del Polvorín. Mis vecinos de Lomas del Polvorín, allá está mi saludo. Pues yo recorría mucho esa zona en los años 80, 90, el Polvorín, la Pastora, porque teníamos núcleos del movimiento bolivariano por allá. Lomas del Polvorín, bueno, Ailén, Eduardo, Nahum, y lo que le digo a Nahum se lo digo a todos los gobernadores, a la gobernadora, a todos los alcaldes y alcaldesas. Hay que gobernar de la mano de las comunas, de los consejos comunales, del poder popular. El poder popular lo sabe todo. El poder popular lo puede todo. El poder popular sabe cuáles son los problemas. El poder popular sabe cuáles son las soluciones. Así que, en esta nueva etapa de transición al socialismo, las 3R.net, tenemos que ir a fondo a gobernar desde el poder popular, con el poder popular, para el poder popular. Fíjate, Nahum, este pase presidencial, hoy miércoles de comuna. Y en el pase presidencial descubrimos que en Lomas del Polvorín no tienen módulo de salud imperdonable. Ah, ah, lo descubrimos. Bueno, ahora vamos a resolverlo. Me consiguen la casa, la compramos, la adecuamos y le mandamos al médico, la médica y los servicios de salud para Lomas del Polvorín. De una vez, Ailín, de una vez, Eduardo. Y por aquí, estamos en la zona norte, yo quise que nos fijáramos, fíjate, Silita, Silita, fíjate, compañero, ministro de Lealtellería, todos los ministros, ministras. Fíjense ustedes cómo hay que poner el oído sobre el asfalto. ¿Cómo hay que escuchar al pueblo? El pueblo sabe qué falla, el pueblo sabe qué necesita, y el pueblo en democracia directa sabe las soluciones. Aquí todavía, cuando nos vinimos a sentar para dar el pase a Lomas del Polvorín, faltaban dos problemas. ¿Verdad, Chuito? Un problema en la interconexión, todo el tema de Cantebé. Tenemos al presidente de Cantebé presente, el general Aldana. General, escuche los problemas que la gente tiene, escuche las soluciones que proponen, y vamos a transformar a Cantebé, porque Cantebé no puede fallar. Cantebé tiene que darle el servicio de telefonía, de internet a nuestro pueblo. Adelante, por favor. 1.181 averías de Cantebé existen en la comuna, presidente, y nosotros no solamente denunciamos la avería, sino que además ponemos en la mesa soluciones, como por ejemplo, que vayamos a un proceso de formación, tanto de las personas que han pasado por Cantebé están jubiladas y viven en la comunidad, a fin de que desde la potencialidad económica, una empresa de propiedad social directa, podamos asumir la reparación de estas averías, y además la potencialidad del internet, que acá en nuestra comuna es súper difícil, la conectividad de internet, y la telefonía tiene muchas fallas. Así que nos ponemos a la orden también, estimado, para que aprendamos conjuntamente y solucionemos los problemas de telefonía y de Cantebé, de internet, de toda nuestra comuna. Fíjense ustedes, esto es muy importante, general Dana. Yo quisiera que usted, un micrófono para el general, por favor, que está haciendo un proceso de transformación de Cantebé, que va llevando adelante Cantebé. Cantebé se ponga a un nivel de eficiencia máxima, de máxima eficiencia, y Cantebé, sus oficinas, tengan la capacidad para responderle al pueblo en tiempo real, que no vuelva a ocurrir lo que ocurre todavía, que van a las oficinas a poner una denuncia, y nunca le dan respuesta, y las averías se quedan ahí para siempre. General Aldana, ¿qué le dice al pueblo? Quítese la máscara, por favor. Adelante, general. Aló, aló. Chávez vive, mi comandante jefe. Ciertamente, todavía sigue corrigiendo, venimos un proceso de transformación, como usted lo dice, de formar los canales directos para que el pueblo sea atendido. Y una de las cosas que estamos recuperando, mi comandante jefe, son las mesas técnicas de telecomunicaciones. Esa es la bisagra entre la comunidad y la empresa. Por eso que, desde hace un año para acá, en el plan de recuperación de la empresa, venimos fortaleciendo la creación, la capacitación, sobre todo, y la formación de esas mesas técnicas de telecomunicaciones. A los fines de evitar que, inclusive, la persona vaya a una oficina comercial, sino que, a través de los canales presenciales que recientemente inauguramos, el pueblo pueda plantear la necesidad y sea atendido como lo estamos buscando en tiempo récord. Estamos estableciendo recuperar una acción que tenía tantas veces, que era que uno llamaba o reportaba su avería y en 72 horas tenía el servicio nuevamente. Hay que cumplir con esa norma. Y las mesas técnicas de telecomunicaciones, pero que funcionen. Y usted ponga un puesto de mando en la presidencia para que le pasen todas las denuncias del Poder Popular directo a usted, sin intermediario. Y usted me informa a mí. Y los recursos que necesita los disponemos. Pero vamos a atender al pueblo directamente. Directo a la denuncia, la alerta, la necesidad. Me pone un puesto de mando general en su oficina de la presidencia para recibir usted todas las denuncias de las mesas técnicas de los consejos comunales. Y yo aspiro, aspiro, en máximo ocho días estén resueltas todas las averías de este sector donde yo he venido. Máximo ocho días. Usted mismo viene. Así será. Ya a partir de mañana comenzamos el plan. Muy bien, general. Porque veníamos trabajando en la pastora. Hemos recuperado alrededor de nueve mil usuarios en todo lo que es la parroquia de la pastora. Correcto. Y esta estaba en la planificación de atención. Pero sobre todo, fíjate, importante. ¿Por qué es importante la comunicación telefónica? Porque de ahí viene el internet, ¿verdad? Es correcto. Y el mundo moderno se mueve con internet. Sí. ¿Ah? Es así. Ah, dígame tú, esperando un mensaje. Ay, que Silita salió. Que Silita me va a escribir. Y no tengo señal. Ay, papá. O que le escribí a Silita. Silita, ¿por dónde andas? Y Silita no me contesta, no me contesta, no me contesta. Porque donde está en Alto Gelidice no hay señal. ¿Ustedes no sufren por eso? Sí. ¿No le forman lío el novio y la novia? Sí. Le forman lío, ¿verdad? Por culpa tuya, Aldana. Aldana, hay tantos divorcios ahora. Bueno, Aldana, confío en ti. Sé que eres un hombre sincero, trabajador, eficiente, honesto y profesional. Adelante, Aldana. Una nueva CAM TV popular. Una CAM TV comunitaria, comunal. Una CAM TV al lado del pueblo. Bueno, Chubito, ¿qué más se nos olvidó ahí en el mapa de soluciones? Sí, presidente. Bueno, como yo estoy orientado, el tema de los techos, el tema de la ruta de transporte para la comunidad, que es uno de los elementos más importantes. El tema del deporte, la cultura y el tema económico, que una de las cosas que estamos buscando impulsar es motorizar mucho más el sistema económico comunal. Nosotros tenemos un camioncito con el cual distribuimos el gas, con el cual hacemos de todo. Y ese camioncito ya no va para más, compadre. Está dando lo que puede. Y creo que nos hace falta adquirir financiamiento o donado un camión más para poder distribuir el gas de la mejor manera. ¿Un camión de qué tipo? Un camión NPR. Esos tipos de NPR a gasoil. Que aumentaría no solamente la capacidad productiva, sino además es el que trae las bolsas claves, es el que trae la proteína, es el que trae el gas, etc. General Márquez, ministro de la presidencia. Hoy es miércoles. A más tardar, el viernes a las 10 de la mañana, usted le entrega el camión nuevo de paquete a la comunidad de Altos Eliris. Viernes 10 de la mañana y se vienen marchando de Miraflores con su camión nuevo. ¡Cúmplase! ¡Chuito! Bueno, es muy importante, ¿vale? Es muy importante que el gobierno gobierne de cara al pueblo. Y un gobierno revolucionario atienda y resuelva los asuntos para el vivir viviendo. Construir el vivir viviendo de la gente. El estado de bienestar social del siglo XXI. Nosotros, servidores públicos, servir a nuestro amado pueblo. Con todo el poder que tenemos. En un proceso en que el país comienza a recuperarse la economía. Comenzamos a echar para adelante y a mejorar la economía. A recuperar al país. Ir a gobernar con el pueblo. Para eso crea el uno por diez. Y en segundo lugar, un pueblo que se organiza cada vez más y mejor. De manera democrática. En asamblea. Liderazgo democrático. En la calle. En la comunidad. Fortalecer a los jefes, jefas, líderes y lideresas de calle. A los líderes y lideresas de comunidad. Que vivan las jefas y jefes de calle. Y de comunidad. Por eso les anuncio. Atención. Se abre el nuevo proceso de registro e inscripción de todos los consejos comunales del país. Vamos a un nuevo proceso automatizado. Por internet. De manera directa. Ministro, ¿cómo es la cosa? Muéstrelo. Sí. Presidente. Primero muy alegre de ver al pueblo y a su gobierno revolucionario juntos. En el barrio. Trabajando con las prioridades. El nuevo sistema de gobierno que el presidente en esta nueva etapa de transición al socialismo está llevando a cabo. Esto es lo que el comandante Chávez quería ver. Por eso decía. ¿Será que tengo que cerrar al ministerio de las comunas? Porque no todo puede ser por el ministerio de las comunas. Poner responsabilidad desde el presidente hasta el último vocero de los consejos comunales. Hay que reconocer, presidente, que usted ha democratizado las tecnologías para el pueblo. El sistema patria es el ejemplo más claro de ello. Ahora la aplicación Benap. Pero también el ministerio de las comunas acaba con el burocratismo y con la corrupción porque me llegaron reportes que se cobraba en algunos estados por los certificados de nacimiento de los consejos comunales o de renovación de los consejos comunales. A partir de este momento, el consejo comunal que se adecua o que nace nuevo puede registrarse en la página del ministerio para las comunas. Ahí puede escanear sus actas de asamblea. Ahí llena los resultados de la votación, los nombres, los voceros y las voceras. Y ahí mismo el sistema le da su certificado, su acta de nacimiento y no tiene que hacer cola, no tiene que pagarle a nadie, sino que tiene que hacer el trabajo con la tecnología democratizada. Esto es una buena noticia en la página del ministerio de las comunas, por si acaso, comunas.gov.be. Bueno, adelante a inscribirse, a re-inscribirse, a registrarse. Consejos comunales, comunas de Venezuela, ha llegado la hora de construir el socialismo en lo territorial. Es la creación de nuestro comandante Hugo Chávez, su sueño máximo, su sueño primero, su sueño del futuro. Pensaba en el futuro el comandante Chávez y nos decía, me imagino a Venezuela, cuando todo nuestro pueblo esté autogobernado por los consejos comunales, por las comunas. Y ahora vamos a la construcción de las ciudades comunales. Y nosotros, los gobernantes de este país, empezando por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, nos ponemos al servicio del poder popular. Nos ponemos al servicio de las comunas y consejos comunales del país. ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva las comunas! ¡Comuna! ¡Comuna! Y ahora vamos con música del Club de las Abuelas del Ídice. Pajarillo de Siete Colores. ¡Adelante! Pajarillo de Siete Colores, que cantas alegre al amanecer. ¡Ay, loe! ¡Ay, loa! Pajarillo de Siete Colores, que cantas alegre al amanecer. ¡Ay, loe! Canta, canta pajarillo, canta, canta pajarillo, cantar de mi corazón Ay, loe, ay, loa, pajarillo de siempre colores, que canta, canta de regala maicel Ay, loe, así es que me gusta a mí, así es que me gusta a mí, como no me va a gustar Ay, loe, ay, loa, pajarillo de siempre colores, que cantas alegre al amanecer Ay, loe, que me toquen los tambores, que me toquen los tambores para cantarle a San Juan Ay, loe, ay, loa, pajarillo de siempre colores, que cantas alegre al amanecer Que canta, que canta al amanecer, al amanecer De bellos colores, color amarillo, al amanecer Al amanecer, que canta precioso, un galpo a su lado Al amanecer, al amanecer, al amanecer Al amanecer, que canta, que canta Al amanecer, al amanecer Ay, mira del cielo bajará, con muchísima alegría Amanecer, que canta al amanecer Es zapatea pajarillo, zapatea pajarón Dale duro a la cintura como tú les sabes Que si se revienta el cuero yo lo mato cómo da Dale duro a los trampones que te ha cebal de no squeezing Que si se revienta el cuero yo lo más acompone Hay zapate a pajarillo, hay zapate a pajarillo, hay zapate a pajarillo, 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 por la cultura, por el folclor, por el folclor, ¡no hay men! Centro de Formación Cultural Willy Mario Martínez. Zapate a pajarillo. ¡PRAYات a pajarillo y pajarillo! Hay zapate a pajarillo, pajarillo y parol, pajarillo, pajarillo, panol, arrillo. Hola. Hola. Katia. Katia. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! En ese mismo orden de TEA, el presidente Nicolás Maduro también anunció que se abre un proceso de registro e inscripción de todos los consejos comunales. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto. Hola.